Elementos de la Secretaría de Marina en aparente estado de ebriedad amenazaron con sus armas largas a turistas y empleados de un negocio en Bacalar. Aunque el incidente no había sido reportado, se supo que todo ocurrió durante la madrugada del viernes cuando los castrenses llegaron al lugar vestidos de civil a consumir bebidas embriagantes. Más tarde, cuando les pidieron que pagaran la cuenta, argumentaron ser elementos activos de la CEMAR con el objetivo de no pagar. En determinado momento, los marinos salieron del lugar y fueron a un vehículo de donde sacaron armas largas con los que encañonaron y amagaron no solo al personal sino que también a los clientes, quienes prefirieron resguardarse bajo las mesas. Los afectados pidieron ayuda de la policía Quintana Roo a través del 911, pero a la llegada de los uniformados, los marinos ya se habían dado a la fuga sin pagar. Los testigos de los hechos argumentaron que es lamentable que este tipo de elementos estén al frente de una corporación que supuestamente cuida a la población, pero actúan como delincuentes. El propietario del lugar aseguró que interpondrá su formal denuncia ante un fiscal del Ministerio Público, donde presentará todas las pruebas grabadas en video.